Cultura y entretenimiento en el Tiempo Televisión. Para comenzar hablando del concurso como tal y cómo llegaron ustedes a él, me gustaría comenzar hablando de cómo llega esa inspiración musical colombiana, como yo lo llamo de alguna manera, a la vida de ustedes. ¿Cómo es que inician en esta carrera musical? Bueno, nosotras somos hermanas y pues iniciamos gracias al apoyo de nuestros padres, a escuchar música desde que éramos muy pequeñitas, la música andina colombiana, a escuchar duetos, que pues es el formato más importante de la música andina colombiana y así iniciamos hace ya 25 años. 25 años. ¿Y cómo llegan al concurso? Príncipes de la canción, siendo ustedes las princesas de la canción. Somos las primeras princesas de la canción. Sí, estuvimos allá porque teniendo en cuenta que somos un dueto, primera y segunda voz, estuvimos participando en otros concursos y nos dijeron, el mejor concurso que hay de música andina colombiana es Príncipes de la canción y tienen que ir allá. Y allá estuvimos nosotros en el 2005 participando, fue una experiencia muy enriquecedora y Bagué lo recibe a uno con esa calidad humana y artística que tiene esa ciudad, porque es la ciudad musical y de verdad que hace 10 años estuvimos allá y lo que hemos hecho de allá para acá en gran medida se lo debemos a este concurso. Precisamente eso es bien importante hablarlo, Paola y Mireya, porque muchas personas que se dedican a la música colombiana en este momento nos estarán viendo, duetos, grupos, ¿por qué deben inscribirse en el concurso y participar? ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes tuvieron después del 2005 participar y ganar durante estos 10 años? Uy, es una experiencia grandísima, nosotros de ahí hemos paseado por todo el país, incluso hemos tenido salidas internacionales, también es un concurso que le abre la puerta al artista, por eso hoy queremos invitarlos a todas las personas que hacen música colombiana, que tienen conformados sus duetos, que no dejemos perder esta tradición y este formato típico que es el dueto vocal, que hace muchos años nació con Ríos y Macías, Obdulo y Julián y que nosotros como intérpretes de música colombiana estamos con la responsabilidad de continuarlo, eso es una de las razones, esa responsabilidad que tenemos de continuar con algo que es nuestro, que es nuestra cultura, el dueto y la tradición colombiana. Mireya, ¿por qué es importante participar en el concurso? Claro, porque lo que dice Pabola nos abre puertas, mantiene vivo a la música andina colombiana, que no la podemos dejar perder nunca porque es nuestra tradición, es lo que hacemos desde hace muchos, muchos años y pues invitar a los grupos, a los duetos que tienen plaza hasta el 1 de diciembre para poder entregar su propuesta, enviarla al festival para que puedan ingresar al concurso. Hablemos de la preparación porque este concurso no es fácil, ganarse esto requiere de dedicación, de tiempo, de conocimiento musical o no. Sí, entonces la sugerencia para las personas que van a concursar es que escojan un repertorio muy adecuado, con lo que a las personas, a los duetos, a los compositores que tienen la oportunidad también de mostrar sus trabajos allá, lo logren hacer con la mejor, bueno, ensayar muchísimo, el mejor repertorio, llenar los formatos como tienen que ser, estar pendientes, la Fundación Musical de Colombia es muy organizada y les da las pautas a todos los artistas para que estén muy pendientes de todo. Es un festival muy hermoso, su Mercedes tiene que ir allá. Mire, ya usted qué recomendaciones le da a los grupos y a los duetos que están por inscribirse o de pronto los que ya se inscribieron y se están preparando en este momento. Bueno, pues que tienen que preparar su repertorio, tener en cuenta a los compositores que van a estar homenajeados, que son pues José A. Morales, Alberto Castilla y Jorge Villamil. Entonces pues tienen que preparar las obras de estos compositores para poder inscribirse dentro del festival. Lo importante de este festival no son solamente los premios económicos, ¿no? Como lo mencionábamos, esto es un premio que da beneficios para el resto de la vida y es algo que deben tener en cuenta las personas también que van a participar, como ustedes lo dicen, prepararse vocalmente, musicalmente, pero también físicamente, ¿no? Claro, hacer dieta. Bueno, yo no me refería a la dieta, me refería a esos vestuarios tan lindos con los que ustedes vienen hoy. Sí, sí, este es el traje típico, bueno, no tan típico, de la campesina boyacense, las moñas, si ustedes ven aquí las de mi hermanita, el delantal, la blusa que es de muchos colores normalmente, miren su merced, la falda es de paño, con lentejuelas, canutillos, avalorios y más abajito, todavía pueden ver porque ella es soltera, tiene el fondo que a veces sale, se sobresale. Ahorita estamos usando medias, que les llaman medias paperas, son medias de lana, pero estas son del éxito de aquí porque... Y los zapatos de material que se compran en la plaza de mercado de los municipios de Boyacá. Bueno, este es el traje típico de la campesina boyacense, que lo llevamos con mucho orgullo interpretando nuestra música colombiana. Bueno, música colombiana que por supuesto no podemos dejar de escuchar en este momento. Quiero despedirme de ustedes, agradecerles por estar aquí con nosotros, desearles que sigan teniendo una carrera llena de éxitos y me gustaría, si no es mucha molestia, pedirles que nos regalen un bambú, porque a mí me encanta. Ay, le gusta lo mejor a ella. En un bambú, vamos a cantarles Canto a mi vereda, de Jorge Velosa Ruiz. Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar, allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive Don Pascual. Hay Rodríguez, Luis Tragos, Guerrero, Ruizés, Castellanos, Torres, Portoquier y Marías, auroras, carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y Marías, auroras, carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer. En los montes potreros quebradas, mil conversas se dejan oír. Por allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí, ma.